La noticia del día se relaciona con la inversión que harán las víctimas de Bogotá y Cundinamarca, indemnizadas por la territorial central de la unidad, con un monto de más de 2.036 millones de pesos y que fueron entregadas en la capital del país. Para mí esta indemnización va a ser de una gran ayuda porque pues yo la puedo aprovechar para mi negocio que siempre he pensado y anhelado, pues esto para mí va a ser de mucha gran ayuda y una bendición y también para mi familia. He venido a la ciudad de Bogotá a reclamar la indemnización ya que por medio de la indemnización voy a poder sobrevivir, hacer un proyecto de vida, de agricultura y en el momento que tengo es la cría de peces.